Pretérito perfecto, perfecto. El pretérito perfecto muchas veces llamado pretérito perfecto compuesto, es una forma de expresar acciones realizadas en el pasado y que tienen relación con la zona temporal en la que se encuentra el hablante. Se forma con el verbo auxiliar haber y el participio del verbo conjugado. Gracias por ver el video.